A pesar de las reformas hacendarias que se aplican en todo el país desde el pasado 1 de enero y de la homologación del IVA para Quintana Roo, la recién electa presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMGE, en Cancún, para el periodo 2014-2015, Adriana Navá dio a conocer que se buscará incrementar en un 20% el número de socias. Detalló que los rubros de servicios, consultoría y construcción representan el mayor número de empresas de mujeres en este centro vacacional. Explicó que dentro de sus objetivos durante su gestión está el de fortalecer los enlaces de negocios. Finalmente señaló que Leslie Hendrix Rubio concluyó de manera exitosa a su periodo como presidenta de la AMGE 2013-2014, siendo la principal característica de su gestión la capacitación constante de sus asociadas.